Música 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 La Baja, con la luna abajo, subiendo la luna arriba, mi caballo se ha quedado, por el que se cansó la silla. La Baja, la Baja, la Baja, la Baja, la Baja, la Baja, la Baja. La Baja, la Baja, la Baja. La Baja, la Baja. La Baja, la Baja, la Baja, la Baja. La Baja, la Baja, la Baja, la Baja. La Baja, la Baja. La Baja, la Baja. La Baja, 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 la Baja. La Baja, la Baja, la Baja, la Baja. La Baja, la Baja, la Baja, la Baja. La Baja, la Baja. La Baja, la Baja. La Baja, la Baja. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.